¡Venga, graba! ¿Quién es? ¿Qué? ¿La mami? ¿Qué es la mami? ¡Ay, chica! ¡Uy, que me tiras, morra! ¿Qué pasa? ¡Mosquita! ¡Dana! ¡Dana! ¡Quién está! ¡Siéntate! ¡Venga! ¡Siéntate! ¡Venga! ¡Sí! ¡Tócala! ¡Tócala, Dana! ¡A ti! ¡Es una gana! ¿Verdad, hija? ¿Qué pasa? ¡Verdad, hija! ¡Estás cuadrada, tía! ¡Monita! ¡Ay, ay, ay! ¡Le encantan los besos! ¡Te puedes soltar! ¡No es que es la suerte! ¡Ahora lo ha soltado en el siguiente vídeo! ¡Ah, vale! ¡Pero, pero, pero! ¡A eso le encanta! ¡Hay que juega conmigo con eso! ¡Venga, dame un beso, Dana! ¡Dana! ¡No, humo! ¡Venga! ¡Pero no me tires, Puyo! ¡Venga, dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Quién, quédate! ¡Dame un beso, venga! ¡Vay! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Venga! ¿Hacemos otro?